Grupo de Oro Presenta El dirigente estatal del PRD, Víctor Manuel Baez Ceja, exhortó a los grupos del interior del partido a atenerse exclusivamente a la convocatoria para renovar los consejeros estatales y nacionales, así como delegados. De esta manera, el jerarca del Sol Azteca fijó su postura en torno a la renovación de la dirigencia estatal, con el argumento de que primero se tiene que dar la elección de los consejeros. Yo, como dirigente estatal, solamente puedo decirte que en el ámbito de las corrientes sí coincido en que debe de seguir coexistiendo al interior del partido, pero en el ámbito de la opinión y del fortalecimiento, de trabajos de fortalecimiento, no de la pugna por el poder. Determinará tiempos, formas en que se tenga que hacer la renovación de los comités ejecutivos municipales y si es transitable también el cambio de la dirigencia estatal. Recalcó que el 28 de octubre, en asamblea estatal, únicamente se tratará lo previsto en la convocatoria y descartó que pudiera haber sorpresas en relación a la renovación de la presidencia estatal. Con imágenes de Lopuelo Hernández e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín.